Y en este video vamos a hacer magia Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo en Jesús y sus Dolce Y en este video como ya vieron en la miniatura y en el titulo vamos a abrir estos Magic Mixes Pixelings Que son unos juguetes que están teniendo bastantito éxito Y si viviste abajo de una piedra el último año y no sabes que son los Magic Mixes Bueno son unos juguetes que salieron el año pasado y se hicieron super virales Pero eran muy 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 caros y estuvieron agotados durante mucho tiempo Son estos que estás viendo aquí en la pantalla y tenían un caldero donde tú tenías que hacer una pasión Para aparecer a tu amiguito mágico, eran unos monitos de peluche que hacían ruiditos Y por ahí traían su varita mágica para que reaccionaran a ella La verdad es que fueron muy virales, a mi ese tipo de juguetes no me gustan Pero si los conocí y los he seguido viendo, ya no están agotados Así que si te llaman la atención los puedes comprar Pero sacaron esta línea de Pixelings que son unas muñequitas que también tienes que crear Con unas pociones mágicas Así que vamos a ver si es que valen la pena estas muñequitas Que la verdad es que yo creo que si me llaman muchísimo la atención Este tipo de juguetes me gustan mucho Así que tenemos dos, así que vamos a abrirlas juntos y descubrir si es que valen la pena Así que vámonos Y bueno chicos llegó la hora de empezar a abrir estas muñecas Y lo primero que quiero que noten es esta gemita que son de diferente color Estos colores significan que muñeca te va a tocar Así que tenganlo a consideración Me faltó una botellita azul que no encontré por ningún lado Estas muñecas fueron compradas en la tienda Walmart de Estados Unidos Y costaron $17.99 Ya con taxe subieron a $19 dólares que son aproximadamente $360 pesos mexicanos Y así es como se ve la botellita Chécate aquí nos dicen las instrucciones Uno, echamos las pociones Dos, decimos las palabras mágicas Magicus Mixus Y tres, va a aparecer nuestra muñeca Así que así es como se ven las cajitas Por aquí nada más dice que es un kit de poción Y adentro pues trae los contenidos de tu frasquito Así que vamos a empezar a abrirlo Y vamos a empezar por el frasquito rosa Y dice que lo saques de aquí Pero ya ven que yo siempre batallo para abrir esto Dice que no uses tijeras Ahí clarito dice Pero pues como no va a ser una tijera Si estas cosas nunca sirven Pero miren ahora si sirvió Bueno empezamos bien Esto si fue realmente mágico Lo abrimos Y así es como se ve nuestra botellita Y acá atrás trae creo que las pociones mágicas Oh, trae una liga Trae una de estas ligas maravillosas Para peinar a nuestras muñecas Chéquense estas, guárdenlas Son súper valiosas Y trae dos muchachos Estamos de suerte Trae dos ligas para peinar a nuestras muñecas Así que prometo hacer video de peinados Con estas hermosas ligas A ver, vamos a ver que es lo que tenemos aquí Tenemos una poción que es aguadita, acuosa Dice número dos Tenemos una que dice número seis Wow, son muchas Tenemos una que dice número cuatro Y tenemos una que dice número cinco Y por acá están las instrucciones Vamos a ver que es lo que dice Y bueno, aquí están las instrucciones Se las voy a mostrar un poquito Vienen los contenidos Es la botella de la poción Las madres estas que les enseñé Y dice que no remuevas el lid Que es como la tapa esta de acá arriba Por acá dice que no la desatornilles Y start the magic potion guide O sea que empezamos con esto Y por ahí nos dice que pongamos un plato Porque se puede poner esto medio messy Medio sucio Que vertamos las pociones mágicas Que llenemos de agua Hasta donde nos dice aquí la botella Que echemos los pétalos Y luego quién sabe que echamos un cuerno Y luego quitamos ahora sí eso Giramos Presionamos dos veces Diciendo las palabras Magic is mixes Y mágicamente va a aparecer nuestra muñeca Así que estas son las instrucciones Están bien coquetonas Por este lado Pues por ahí también nos dice Cómo sacar nuestra muñeca Así que vamos a hacerlo juntos La verdad es que esto Se me hace bien emocionante Entonces no sé qué tenemos que hacer Creo que Start here Ok Ay me da miedo Regarla chavos A ver miren Bueno están pasando muchas cosas Por acá dice que Remove Que remove ¿Qué? Ah este Ok Removemos esta parte Así que tengan Eso en cuenta Así es como se ve Por la parte de adentro Estoy un poco nervioso Porque pues No sé qué pueda pasar Así es como se ve nuestra botella Y supongo que vamos a empezar En orden Entonces tenemos el 2 El 6 Y el 4 ¿Y por qué no tenemos un 3? Diablos Chavos No tengo un número 3 No sé qué es el número 3 A ver vamos A ver 2 4 6 5 Bueno estamos bien Supongo que el 3 es el agua Espero Que no me falte nada Porque donde me falte algo Y no me salga La mono me va a dar mucho coraje Así que vamos a empezar Con el 2 Por aquí dice que cortemos En esta parte Vamos a cortar Estoy nervioso Y luego creo que lo tengo que echar Aquí adentro Ay Dios Ay Dios Oh miren 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 Ahí está cayendo Es un líquido azul Ay me da miedo No vaya yo a hacer una estupidez Y arruine esto Y luego Oh diablos Oh diablos Bueno pues ahí está cayendo El líquido azul Lo quiero hacer esto en tiempo real Para que lo hagan junto conmigo Y sientan Este segundo lo voy a hacer En cámara rápida Pero este si quiero que estén conmigo La verdad es que está batallando Para caer esto Todavía le falta Bastantito líquido Pero pues ahí está entrando Como podrán ver Vamos a esperar A que se vacíe Y la verdad es que Este tipo de juguetes A mi me encantan Se me hacen mega divertidos Así que Ya saben Si les gustan este tipo De andar creando Pociones Y se creen las de hechiceras Ahí la Phoebe Y la Prue Y la otra No me acuerdo como se llama Pues este está padre A ver Vamos a ver Hay que echarlo todo Porque luego no me vaya a salir Sin pelo Sin una mano La mona Si no le echo todo Todo Esto Toda la poción mágica Ahí está bien Para que salga entera la mona Y no vayan a decir que no Bueno Ya quedó así oeste Vamos a ponerlo aquí atrás Bueno no se crean Porque creo que puede manchar ¿Y ese cuál era chavos? Ya lo tiré Ya no me acuerdo Sorry Sorry Este es el número 2 Mejor lo voy a poner aquí en un lado Número 2 Y luego no me acuerdo Que tenía que hacer Ok Quitamos ese Y luego El 2 Y luego lo echamos Y luego aquí nos dice Cómo hacer Y luego el 3 Que lo llene de agua Hasta la línea Que es esta línea Que se ve aquí Espero que se alcance A notar Ahí está Esa línea Hasta donde tenemos que llenar Entonces esto Si me da un poco de miedo Y vamos a echarle el agua Con mucho cuidado Y no estoy viendo la línea Pero ahorita lo volteo Y la veo Espero que me alcance De agua chicos Oye no veo Se me hace que no me va a alcanzar De agua Me falta un chorro A ver Dejen el agua así Vamos a ver la línea A lo mejor Si alcanza Ok Ahí está Ahí está Hasta la línea Si nos alcanzó El agua Y luego El siguiente paso Que tenemos que hacer Una vez que ya llenamos De agua Es echar el número 4 Que este Echemos los pétalos Aquí está El número 4 Así que vamos a Abrirlo con cuidado No se siente Que me da cosa A ver No vaya a cortar algo Que no deba Y no me salga mi mona Porque me va a dar mucho coraje Ok Miren Aquí hay unos pequeños pétalos Que los tenemos que echar Para que se haga Uno Dos Tres Y cuatro Así que ya está El número 4 Y ahí van los pétalos Cayendo Ahora sigue El número 5 Que es otra De estas pociones Que me tienen histérico Vamos a cortar Y vamos a empezar A vertir Dice que lo hagamos así Diablos No sé si está saliendo Bien o no Chavos Creo que estoy Haciendo algo mal Y no sé Si no corte Bien esto Pero No está cayendo Chido el agua Espérenme A ver Vamos a cortar Un poquito más Híjole Lorita Va a ser un desastre A ver Ahí está ya Sí miren Le corté un poquito más Y esto estuvo mejor Ahí está En tiempo real Lo que está pasando Estoy nervioso Vamos 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 Échale Échale Me siento Harry Potter Vato Soy Harry Potter Ahí está El número 5 Y luego Ahora nos dice Que echemos El número 6 Que son unos cuernitos De venado Ok Vamos a echar El número 6 Aquí lo podemos abrir Vamos a ver Vamos a ver Que viene aquí Y efectivamente Vienen estos cuernitos De venado Chéquense Déjenme ver Si viene más Porque les digo Me da miedo Que no me vaya a salir La mona Y luego Ni el dinero Que gasté Así que Vamos a echar Esto Y miren Aquí se me quedó De azul Diablos Diablos Y luego Eh Dice que quitemos Este Y giremos Miren Acá está Ay Está pasando Algo hice mal O no Vamos a moverlo Pues no sé Chavos Vamos a ver Que pesamos Dice que quitemos Esto De aquí Pero no sé Cómo se quita Ahí está Y luego Ya que quitamos Eso Ah Chin Ya hice un Tiradero Muchachos No hagan eso Que acabo de hacer Oh diablo Los diablos Fashion emergency Fashion emergency Lo bonito de esto Es que Ustedes pueden Este Aprender de mis errores Vamos a Tratar de limpiar Aquí Y si ven esto Azul El resto de mis videos Ya saben Por qué fue Porque hice Una estupidez Pero bueno Pues ya Ya le hice Mucha voz Ya ni modo Y luego dice Que Giremos Esto Y luego Dice que Apachurremos Mágicos Pixos Mágicos Pixos Mágicos Pixos Y pues creo que No me salió Ahí se ve la mona Se supone que Eso se cambiaba De color Pero pues Ahí va Creo que si está Cambiando de color Chequense Mágicamente va a aparecer En mi muñeca Ahí está En tiempito Real Espero Estén disfrutando Esto tanto Como yo Y espero Esta me salga Más padre Y no Batalle Tanto Así que Ahí está Apareciendo Poco a poco Nuestra muñeca Chequense Miren hasta Me está Saludando Por ahí se ve La manita Vamos a acercar Esto un poquito Más Miren cómo Se va Cambiando El color Espero que Alcancen A notar El agua Se hizo Transparente Y podemos Ver a nuestra Muñequita Que me recuerda Muchísimo a las Enchantimals Ahorita vamos A compararlas Y también las vamos A comparar De tamaño Con algunas Otras muñecas Así que Ahí está Nuestra muñequita Miren La verdad es que Está Está padre Ahora cómo se saca De aquí Ok Creo que tenemos Que girar Esto Adiós Ok Si Ahí salió Aguas Hay azul Hay azul Siempre tengan Un trapito A la mano Porque esto Está mojado Y escurre Agua azul Oh Se está infiltrando Oh Diablos Y luego Creo que Tienen que hacer esto Ok Ahí está Y luego Sacamos Nuestra muñequita Y aquí está Nuestra Primer Muñequita Chéquense Así es como viene Y Qué más nos falta Acá Acá trae Oh Se mojó esto Chavos Entró agua Entró agua Fashion emergency Aquí está Ay Se mojó Todo muchachos Se mojó Todo Ya se me mojó Todo esto Vamos a verlo Antes de que lo tire a la basura Viene Este Un poquito de información Scan for more potions Para crear en tu botella Así que podemos escanear Por ahí vemos que ya Creamos a Dearly De Dear Pixling Tiene el espíritu De la aventura Pues esto si fue muy aventuroso Por ahí está el resto de chicas Que forman esta colección Esta es la que no encontré La azul Y la verdad es que tengo muchas ganas De tenerla Así que ahora Vamos a Sacarla de aquí Y más adelantito La veremos más a detalle Pero quiero que la vean Rápidamente Está bien Padre la muñequita Chequense nada más Chequense el cabellazo Ahorita vamos a hablar De el cabello Les adelanto Que se siente bastante bien Y wow Pues ahorita la veremos Más a detalle Pero ahora vamos a crear Esa botella En cámara rápida Para ver si ahora Si me sale bien Y vamos a crear Nuestra Magi Pixie Lo primero que vamos a hacer Es abrirla Quitamos el empaque Y sacamos nuestras Pociones mágicas Quitamos el seguro Y vaciamos la que dice Número 2 Después llenamos de agua Hasta la marca Echamos la número 4 Que son cositas mágicas Echamos la poción Número 5 Muy bien Hasta adentro Y luego la poción Número 6 Que es un cuerno De unicornio Para crear Nuestro animalito Giramos Pegamos Y vemos como Mágicamente va apareciendo Nuestra muñeca Que está Súper Mega bonita Giramos Sacamos nuestra muñeca Cuidado porque está mojado Ahí está Nuestra hermosa muñequita Que vale muchísimo la pena Y bueno chicos Aquí ya están nuestras Dos bellezas Fuera de su Poción mágica La verdad es que fue Bastante divertido Hacerlas Creo que por ahí Me falló un poquito El liquidito Este morado No se mezcló Oh ya se me mató Una mona Ya saben que en este canal Siempre se nos matan Las monas Se va para atrás A ver si ahí se quiere Quedar parada Un rato Mientras acabo el review La verdad es que fue Bien divertido Abrirlas Son muñecas Bastante chiquitas Ahorita les voy a mostrar Este en comparación A otras muñecas Más o menos De tamaños similares Pero creo que están Muy bonitas A mí este tipo de muñecas Así como bien raritas Así como de película medieval Me gustan muchísimo Sobre todo tenía muchas ganas De tenerla a ella Ustedes saben que a mi mamá Le gustan mucho los unicornios Así que esta chica unicornio Pues me fascina Pero vamos a empezar Con la chica Que es como un venadito Así es como se ve su carita La verdad es que la carita Es muy bonita Chequense nada más El trabajo de pintura La verdad es que está Bien padre Me gustan muchísimo Todos los detallitos Que trae como de venadito Y su maquillaje rosa Este copete está Medio durillo Ahí para que mantenga la forma No lo puedo hacer a un lado Para que vean más Pero la cara es Bastante bonita Me gusta mucho esta gema Que trae aquí Es de plástico Pero es 3D Ahí se alcanza a notar Creo que eso Le da muchísimo detalle Como podrán notar Trae articulaciones En sus sombritos Y en sus coditos Pero nada más No trae articulación Aquí en la muñeca Trae ropa moldeada Ahí se alcanza a notar La verdad es que se ve Muy padre Los detallitos de las flores Está muy bien pintada Trae un degradado Eso me gusta bastante La faldita También está Súper bien hecha Y parece ser que sí Se abrocha Con velcro Por la parte de atrás Simple y sencillamente Es la faldita Pero me encantó Este pequeño detalle Aquí como si fuera Piel de venado Y como podrán ver La telita No es simple y sencillamente rosa Sino que trae un diseño Como de flores de Sakura Bueno eso se me figura a mí Las botas La verdad es que están Padrísimas Chequense Son como las que usa La Lady Gaga Así como si fueran Este pies de venado Y traen muchísimo detalle De moldeado Y de pintura Que eso siempre les he dicho Que eleva la calidad Se las podemos retirar Pero está difícil A ver espérenme Ahí está Así es como se ve La piernita La piernita no trae Articulación en la rodilla Hubiera estado bien Padre que trajeran Articulación en la rodilla Ahí es como se ve La articulación de la cadera Pero la articulación De la rodilla Hubiera estado padrísimo Porque estas muñecas Hubiera podido posar Muchísimo más Las botas me gustaron Muchísimo Sobre todo por La cantidad de detalles Algo que también me gustó Mucho fueron sus cuernitos Que son de plástico Así suavecito Está muy padre Y el cabello Es precioso Es de nylon De este nylon bonito Como el de las Rainbow High Y de las LOLOMG Es este nylon Muy muy padre Trae muchísimo cabello Aunque la cabeza es chiquita Y la cabeza es de Vinil suave Así que se le puede Hacer reroute Pero estas se van a quedar así La verdad es que me gustó Muchísimo Chéquense el movimiento La verdad es que esta muñeca Está bien padre Y lo que le quitamos A nuestro calderito O a nuestra botellita De poción mágica Lo puedes usar De stand Pero ya vieron que Pues esta muñeca No se quiere estar Ahí paradilla Ahora aquí viene Mi favorita La chica unicornio Si están más pequeñas De lo que me imaginaba Estaría bien padre Esta línea Si la sacaran Del tamaño de las LOL O de las Rainbow High Me gustaría muchísimo Pero chéquense La cara Que bonita es Me gusta muchísimo El trabajo de pintura Chéquense Las pequitas Que trae Trae una luna Trae una estrella Trae por acá Como unas alitas Trae maquillaje Muy padre Los ojos son muy bonitos Son pintados Pero trae como Como una capita Encima de Como sellador Se ve como si fuera Un poquito de acrílico Pero no son ojos De acrílico Me gustó mucho La gema Que trae Esta chica Que es una estrella Rosa Ahí se alcanza a notar Y su cuerno de unicornio Que está muy bien pegado Chéquense Es transparente Con glitter Y pues trae Sus orejotas Grandototototas La verdad es que La cara está Muy bonita Chéquense El moldeado En el cuerpo Es como si trajera Una blusita Y tiene muchísimos detalles Es en rosa Y su piel Es un poquito Menos intensa Trae una estrellita También ahí Y la faldita Está bien padre Chéquense los detalles De lunas y estrellas En esta falda Trae doble Como faldita Esta es la mallita Encima Y luego trae Esta faldita No trae Bastilla Pero pues Nipex Ahí está El diseño De esta falda Y vamos a ver Si se abrocha Con velcro Por la parte de atrás Y Creo que no Esta no se abrocha Con velcro Simple y sencillamente Entra Y chéquense Las alas Que padre Chéquense Como tienen Un pequeñito Tono Tornasol Que hace que se vea Diferentes colores Trae un degradado De morado A azul Eso me gusta Bastante Las articulaciones Son como ya vimos En sus sombritos En sus coditos Y nada más En las piernas No trae articulación Eso no me gustó Tanto Pero me siguen gustando Mucho estas muñecas Y trae Los guaraches De Tatiana Chéquense Nada más Que padre Los guaraches De Tatiana Un saludo Para Don Martín Dice que es Super mega fan De Tatiana Pásense a su canal Un canal muy padre Así que saluditos A Don Martín Dice Que es de Ciudad Juárez Chihuahua También Mi Don Martín Dice Así que si van Si los saludan Díganle que fueron De mi parte Es un canal Que me gusta muchísimo Y trae contenido Bien padre Y chéquense pues Los zapatitos La cantidad de detalles De moldeado Que traen Chéquense Ahí se alcanza A notar Y chéquense Los colores Que padres La verdad es que Por $17.99 Estas muñecas Están muy Muy detalladas Si eres amante De las muñecas Chiquitas Y así como Del señor de los anillos Creo que vas a ser Muy feliz con estas muñecas Como yo No me arrepiento Haberlas comprado Me gustaron muchísimo Ahora chécate El cabello Como viene Que padres Tonos Trae esta muñeca Trae una coleta alta Y trae este ondulado Padrísimo El cabello es súper sedoso Súper suavecito Con muchísimo movimiento Creo que lo puedes notar Ahí está El movimiento La verdad es que Se ve bien padre Creo que son unas muñecas Muy bonitas Que valen muchísimo La pena Así es como se ven Las Pixie Lings De Magic Mixies Vamos a tratar De pararla aquí En su stand Ahora vamos a compararlas En tamaño Y traje por acá Mi Enchantimal Y como podrán ver Son de el tamaño De las Enchantimals Y pues tienen Bastante parecido Creo yo La cabeza de estas Es un poquito más grande Pero la verdad es que Siento que Si se parecen Bastante a las Enchantimals Así que se las habrán Fusilado Serán de la misma compañía Las Enchantimals No sé de qué compañía Son Ni estas Tampoco sé de qué compañía Son Pero así es como Se ven juntas Las Enchantimals No traen articulación En los codos Al menos estas No creo que se salieron Unas que traían Creo que pero en las rodillas Pero así es como se ve La Enchantimal Definitivamente Estas me gustan Muchísimo más Y ahora vamos a compararla Con una Barbie Extra Mini Que yo creo que es lo más fácil De referencia Oh la madre Siempre se me caen las monas Ahí está Y pues miren Son exactamente Del mismo tamaño Que las Barbies Extra Mini Así que yo creo que Trataron de hacerle La competencia a estas Como les digo Estos juguetes Eran unos plushies Que eran interactivos Y ahora sacaron Su pequeña línea De muñecas Me encantaría ver Muñecas más grandes La verdad es que Ver estas muñecas En grandes Se me haría fabuloso Pero así es como Se ve el tamaño Así que yo creo que Si lo puedes comparar Es como una Barbie Extra Y se las voy a comparar De una vez Con una Rainbow High Para si no tienen Ninguna de estas muñecas Pues la vean Más a detalle En cuanto al tamaño Y bueno chicos El encuadre que tengo No alcanza a mostrar En su totalidad La Rainbow High Pero para que Se den una idea Llega a la mitad De ellas Así que Este es el tamaño De estas muñecas La verdad es que siento Que estas muñecas Están bien padres Se llaman así Magic Mixes Pixelings Y la verdad es que Están bien padres El instructivo Me gustó muchísimo Es muy divertido Crear tu muñequita Y me da mucho gusto Que me haya salido entera Le eché todo lo que venía Porque luego me hubiera salido Sin cabello Les digo Y me infarto Siento que vale muchísimo La pena Recuerda que costaron 17 dólares Con 99 centavos Y las conseguí En la tienda Walmart De Estados Unidos Valen muchísimo La pena La verdad es que Estoy encantado Se me hacen Unas muñecas Muy bonitas Y creo que van a poder Convivir muy padre Con mis Barbies extras Así que por ahí Las voy a poner Juntitas Ahora cuéntame ¿Cuál de estas dos muñecas Te gustó más? La verdad es que Ahora se me cayeron Las dos Perdón ¿Cuál de estas muñecas Te gustó más? La verdad es que Yo tenía muchas ganas De tener esta unicornio Por el tema del unicornio Su cabello me gustó muchísimo Pues es más largo Que el de esta Pero el movimiento Es increíble de las dos Estas se me hicieron Bien padres Sus botas Y pues sí Pienso comprarme La que me falta Que es azul Que es como una sirena Y la verdad Se ve súper Mega bonita Cuéntame ¿Te las comprarías? ¿No te las comprarías? ¿Se te hizo divertido Sacar estas muñecas De su poción? ¿Se te hizo divertido Crearlas? Que la verdad es que Batallé un poco Pero lo quería hacer En tiempo real Con ustedes Para divertirnos Espero le puedas Dar like a este video No te cuesta nada A mí y a mis Pixie Links Nos ayudan mucho Y espero verte en el próximo video Y si me dejas un comentario Si no sabes que poner Aunque sea ponme un hola Eso me ayuda muchísimo Para tener mayor visibilidad En YouTube Nos vemos prontito Porque yo ya me voy a ver Donde pongo mis Pixie Links Adiós Suscríbete 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 Y dale like Suscríbete Suscríbete Y hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte A mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo Y suscríbete ¡Suscríbete!